esto es infantil estamos viviendo tiempos muy raro escuchen esto me dice esa persona te seguía hasta hoy yo le respondí que hago me suicido o me corto un dedo la gente está loca esto se jodió ¿qué pensaba él que yo iba a hacer si él me decía eso? yo porque leo los comentarios yo los leo que yo no respondo mucho pero respondo los más interesantes los que yo siento que yo me identifico con ese comentario que ese comentario me dice algo y ese comentario a mí me dijo algo usted está loco yo más pero usted está loco ¿qué es eso? oiga yo soy un viejo yo soy de otra generación donde la gente no se rompe tan fácil sí yo soy de esa generación a mí me hicieron bullying con coño y a mí eso no me afectó a mí me dijeron ¿qué me importa a mí? ¿qué coño está haciendo ese tipo hacer? y lo peor de todo que no es un chamaquito es un puro esto se jodió olvídate de eso esto se jodió esto se jodió esto se jodió esto se jodió lo peor de todo esto es eso Gracias.